Fito, querido compañero, buen día, buen inicio de semana, buen lunes, lunes soleado en Montevideo, Fito, casi 13 grados la temperatura que llegará a los 19 en la jornada de hoy, 9 la mínima, así que vamos a poder disfrutar de una mañana primaveral de júbilo al sol y también, por supuesto, con la compañía de Ciudad Viva. Yo me encuentro en 18 de julio y hace dos días, 18 de julio, esta avenida de unos 3.300 metros que recorre el lomo, como todos aprendimos en las escuelas públicas de nuestro país, en los liceos públicos, recorre el lomo de la Cuchilla Grande que, como todos sabemos, bueno, en el Río de la Plata, lo que fue la primera extensión, digamos, de lo que era la ciudad colonial, es decir, de Ciudad Vieja. Y dicen los arquitectos, los eruditos, en el tema, los que saben que el mayor valor arquitectónico y urbanístico que tiene Uruguay está entre la Intendencia de Montevideo y la Plaza Independencia. Así que, Fito, bueno, hablando acerca de la jornada, de la consigna del día, perdón. Sí, cuéntenos porque estamos acá levantando puestas. Yo debo confesar que no soy para nada organizado, más te digo, creo que en el espacio en el cual más me organizo, mejor gestiono, digamos, temas de índole, que uno, nada, que te ayuda a mejorar, qué sé yo, a crecer, es acá, en el trabajo, en las ocho horas de trabajo de lunes a viernes que comparto junto a todos ustedes. Y no sé si soy tan organizado tampoco, o sea, pero bueno, la verdad, Fito, que mirá, me vine, dejé mi cama destendida, la toalla sobre la cama, estoy haciendo un repaso mental. La toalla húmla. Me encuentro en las medias en la mañana. Desastre, desastre. Y en la economía, JP. Entonces, bueno, quisiera... Y en la economía también, Fito, vos sabés que los fines de semana a veces sufro estos desbarajustes, no propios de la edad que uno a veces puede tener. Esto es inconveniente, ¿verdad? Te lo emocionaste del momento, te lo emocionaste del fin de semana. ¿A Morgan? Sí, lo hice esperar a Morgan. Lamentablemente... Ay, quisiste esperar a Morgan. Debería organizarme mejor, Fito. Hiciste esperar a... Pero, a ver, pero, perá, pero organizado para hacer regalos y quedar bien con la suegra, sos. Bueno, sí, en este caso le quiero contar a nuestro querido público, Fito, que la planta que se llamaba Geraldine, se la obsequié justamente a mi suegra, que tiene el mismo nombre, que este vegetal al cual le dimos amor, le dimos cariño y grupalmente, por supuesto, la rodeamos de un espíritu de júbilo, ¿no? Entonces, se la obsequié los pasados días. Pero sí, en ese tema me gusta ser atento, me gusta estar, nada, pensar en el otro, en la otra, pero, para mí mismo, Fito, vos sabés que no me reconozco como una persona organizada, aunque espero mejorarlo, ¿no? Aunque espero, querés ser en ese sentido, y por supuesto, ir organizando en otras cuestiones que tienen que ver con la organización. ¿Y qué pensarán los vecinos, Fito? ¿Somos organizados los uruguayos o las uruguayas? ¿Qué nos pasa con eso, no? Porque uno se queda con eso, uno se pone a pensar y dice, ¿hasta qué punto nos organizamos en el día a día? Aquí vemos una persona caminando, ¿verdad? Que viene rápidamente. Vecina, buen día, ¿cómo le va? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Somos organizados los uruguayos y las uruguayas o no? Sí, en general sí. Porque yo estaba diciendo que justo salí de casa y dejé la toalla mojada arriba de la cama. ¿Vio que eso como que también se toma como un símbolo de no organización o no? Puede ser, sí. ¿En la economía también ustedes se organizan? Porque veo que el fin de semana es difícil cuando llega, de repente, a veces como... No, sí, también. Claro, de primero a primero, digamos, usted tiene orden. Sí, sí, sí. Bueno, que tenga una buena jornación de se dirigía, ¿podemos saber? Hacia el trabajo. Bueno, éxitos en su jornada laboral, vamos arriba. Chao, gracias. Y en la vecina opinando acerca de la consigna del día de hoy. ¿Somos o no somos organizados los uruguayos y las uruguayas? Es lo que vamos a dirimir, Fito, compañeras, en esta mañana. Y vamos a hablar con los pisteros, acá tenemos una estación de servicio acá atrás. Yo no sé si el pistero habla generalmente, a veces hemos tenido suerte, a veces no. Pero bueno, es lindo conversar. A veces es como los militares, estoy trabajando, no puedo dar declaración. Claro, ¿viste qué? Que no sé, se me meten para adentro, ¿viste? En este momento no hay nadie. Hace un rato nada más estaba llena esta parte, ¿no? Y ponés a vender nafta con tapés. Claro, a limpiar algún vidrio. Claro, ahí viene un camión, ahí viene un camión. Claro, mirá, frenó el camión de la garrafa ahí afuera. Ingreso, Andolo, muy buenos días, vecino. Qué bueno encontrarnos acá. Qué lindo. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le va, vecina? ¿Todo bien? Buen día. Buenos días. ¿Somos organizados los uruguayos y las uruguayas? Se anima a preguntar eso a la calle porque dijimos, ¿qué pasa con esto? ¿Usted qué dice? Si somos organizados, a lo mejor un poco. Claro, porque vio que a veces hay que organizarse en el índole familiar, en el laboral, en el vincular también, porque vio que hay amigos, usted no le responde un mensaje y de repente queda mal. ¿Usted cómo se maneja en eso? Bueno, yo más o menos trato de que sea todo organizado, que organizarnos todos para estar un poco mejor. Vio que generalmente el montevideano tiene planes. Vio que usted tiene un amigo, una amiga montevideana y esa persona ya tiene planes antes del fin de semana. ¿Usted cómo se lleva con hacer planes a futuro, digamos? Sí, se puede hacer un poco de planes. Se hace. Claro, tratamos de organizarlo, digamos. Organiza, claro. Qué lindo. Bueno, vecina, que tengo una buena jornada. Vamos arriba. Me dejaron un poco que estaba acá haciendo las cosas y bueno, pero gracias. Sorprendida. ¿Qué estaba haciendo? Perdón. ¿Qué estaba haciendo? Nosotros como... Sorprendida. Nada, respondiendo, atendiendo todo. Claro, la sorprendimos. Se me fueron todos. Se me fueron todos. Bueno, la dejaron sola. La pistero. Me dejaron a mí. La única que labura acá es usted, vecina. Claro, de nada. Acá. Claro. Pero bueno, gracias. Muy amables. ¿De qué barrio es usted, vecina? De La Figurita. Bueno, mandamos un saludo a los vecinos al barrio La Figurita, entonces. Bueno, un saludo grande al barrio La Figurita y muchas gracias. Bien, ¿eh? La vecina representante del barrio La Figurita aquí trabajando en la estación de servicio. Qué lindo, Fito, es encontrarse con esta gente en la mañana, ¿no? El buen ánimo, ¿no? La frescura del buen día. Para iniciar esta semana en la cual vamos a tener, Fito, temperaturas primaverales, temperaturas que, bueno, que ya nos empiezan a aproximar, si se quiere, al tiempo lindo, en teoría, el que más nos gusta a la mayoría de los uruguayos y las uruguayas, que es el clima temprado, primaveral. Está hermoso, Fito. Mirá el sol que hay. Es increíble. Ahí es donde va a estar la peatonal nueva, ¿viste? En esa zona va a estar ahí un 18 de julio en el medio. La peatonal, la vicisenda. La peatonal en el medio, digamos. Sí. La ciclovía. Claro, mirá vos. Ciclovía, debe ser. Qué lindo, ¿eh? Vi imágenes el fin de semana, ¿eh? Sí. ¿Y hasta dónde va a llegar, Fito? ¿Va a llegar hasta Plaza Independencia o no? No, 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 no. Hasta la Intendencia creo que es Aguarón y ahí toma por San José. De la mano. Mirá vos qué bueno, Fito, bueno. Norte, de la acera norte, de la izquierda. Bien, qué lindo. Acá dos escolares. El padre y dos escolares. Palomita, Blanca. Así se va a la monja yo todo el día. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, buen día. Iniciando la semana full con todo. Después de las vacaciones. Qué lindo. ¿Metió en vacaciones en el interior, se quedó aquí en Montevideo? En la Colonia. En la Colonia, un campeonato que él jugó un campeonato en Uruguay Solimar. Qué lindo. ¿Qué equipo juega usted? En Uruguay Solimar. Uruguay Solimar, ¿y cómo salieron? Primeros. Campeones. ¿Salieron campeones? Sí. Qué bueno, padre, bueno. ¿Qué regalo les hizo a los niños? Re contento, la verdad que re contento. Salimos bien. ¿Y qué? ¿Era un campeonato relampa o era de los nacionales que organiza la organización? 11, sí, sí, sí. ¿Era oficial el campeonato, digamos? Sí, era oficial. Qué lindo. Salimos campeones ahí, salimos lindos. ¿Y a qué escuela van los guris? ¿A qué escuela va usted? Yo a las 100, a las 100 y él también a las 100. Abajo de la grada olímpica. ¿Y a qué hora entran, a la 1 o no? 10, a las 10. Ahora ya, los paso a buscar la camioneta acá. ¿Ah, los paso a buscar la combi acá? Exacto. Porque acá viven los abuelos, ¿qué pasa? Qué lindo. ¿Cómo hace para organizarse? Tenemos la gran consigna el día de hoy, si somos organizados o no los uruguayos. ¿Cómo es su caso? Que vemos que está bastante organizada porque usted metió fin de semana afuera. Sí, sí, nos organizamos y si no, no te salen las cosas. Claro, es difícil llevarla, ¿no? Más vale. Bueno, vecino, gracias. Bueno, campeón, vamos arriba. ¿Cuándo juegan de nuevo? ¿O ya terminó todo el campeonato? O sea, no sé. El campeonato terminó. No, pero ahora estamos con el campeonato uruguayo, ¿no? Claro, campeonato oficial el uruguayo. ¿Tenemos una pelota de fútbol acá dentro del auto o no? No, ahora no. Mirá, queríamos hacer jueguito, pero bueno, está bien. Bueno, gracias por recibirnos, vecino. Un gusto. Bueno, vamos arriba, éxitos. Ahí en la escuela choque los puños. Vamos arriba, éxitos. Qué divino. Claro, me mira. Seguro no le pregunté nada, está bien. Bueno, gracias, Fito. Acá, con las infancias, ¿eh? Cerramos este primer móvil con el campeón acá. Y bueno, volveremos pronto seguramente recorriendo la capital. Qué maravilla, J.